Los esfuerzos por mitigar los focos de contaminación y cuidar el medio ambiente continúan en todo el país, por medio de las diferentes estrategias encaminadas al saneamiento ambiental. Recientemente, en la cabecera departamental de Retaluleu, una delegación de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal erradicó varios basureros clandestinos, retirando así dos toneladas de residuos y desechos sólidos, los cuales fueron trasladados hacia un vertedero autorizado para el tratamiento final. Las actividades de saneamiento ambiental tienen por objetivo evitar la proliferación de basureros que contaminan y dañan el ornato. Además, es parte de los compromisos de la campaña Hace tu parte, no más basura, promovida en todo el país. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Gracias. 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 Gracias.